Es de aquí, aquí está de aquí, firmosa mujer Deja entrar, solo una vez más En tu mente la ilusión Que no sé, aunque ya está de aquí Es de aquí, aquí está de aquí Yo siempre soñé Llevo, con vientos años me apurando Con fiel escudero, don Sancho Comatiendo morinos gigantes por mí ¡Au! Me saludo a otro mundo Me alegro y me asomo a su mundo Estás aquí, eres una fiesta No puedes parar No puedes para aquí, vamos para allá Todas las maneras se lo quieren pelear Posible con base de la vida que me faltan No puedes parar No puedes parar No puedes parar Fiesta, Fiesta, Fiesta Fiesta, Fiesta